Me llamo Fernando López, nací en Sevilla y aquí he vivido toda mi vida. Quiero estudiar para el año que viene la doble de Derecho y ADE, ya que son dos carreras que se complementan muy bien, dándote una visión mucho más global de cómo funcionan las empresas y la sociedad en general. Están baleándose en nuestro país el bienestar social, se llenan a los 5 millones de parados. Quiero por eso pertenecer a una nueva generación, capacitada para generar empleos, riquezas y futuros, necesarias para levantar a este país de la crisis. Por eso, estos próximos años quiero estudiar en la Universidad de Navarro, para llegar algún día a ser un líder suficientemente preparado como para saber lo que haces y para hacer bien las cosas al servicio de la sociedad. Gracias por ver el video.